Música Mira, fuimos invitados por gente de los pueblos originarios a un congreso indigenista en relación al Día Internacional de las Lenguas Maternas que celebró el pasado martes. Entonces acudimos a Tonashi, municipio de Huachoshi a participar en este evento pero al margen del evento es el que nos invitaron pues aprovechamos para recorrer el poblado y escuchar algunas de las peticiones que tiene la gente de las necesidades que existen en la zona y no solo en Tonashi sino también en la cabecera municipal, en Huachoshi estuvimos escuchando a la gente de esa región pues diferentes cuestiones había una colonia que ya tiene todo el tendido eléctrico pero no les han puesto los transformadores nos piden apoyo ahí para que les ayudáramos y bueno, reiteraron algunas propuestas en materia de educación nosotros informamos ahí en el evento del Día Internacional de las Lenguas Maternas que estamos trabajando en una iniciativa para que el Departamento de Educación Indígena del Gobierno del Estado se convierta en una dirección una dirección que les pueda permitir tener un presupuesto y la designación de quienes se integren en esa dirección pues que sea gente que sea bilingüe que conozca la cultura de los pueblos originarios y que pueda participar de manera más directa en los programas de educación para la gente que hable otra lengua quienes lo están pidiendo son la gente que se dedica a instruir a los niños y jóvenes de los pueblos originarios entonces ellos son los que saben los que manejan la situación y consideran que ya debe adquirir ese estatus de dirección en lugar de quedar todavía con un departamento y cuando regresábamos de Huayoshi íbamos de Huayoshi a Parral y a la altura de Huayotitán tuvimos un accidente íbamos a rebasar a un vehículo que cuando ya estaba muy cerca de él pues giró hacia la izquierda y nos impactamos de frente en contra de ese vehículo una compañera, Elizabeth Guzmán resultó lesionada y de consideración ella tiene fractura de cadera va a ser intervenida quirúrgicamente y pues los demás la compañía diputada Leticia Torres el compañero Matías Arias y un servidor resultamos con golpes pero leves o sea, nada de consideración afortunadamente y pues estamos pendientes ahí de la compañera que va a ser intervenida para que todo salga bien los accidentes pasan aquí en la ciudad en la propia casa o sea, son cuestiones que no se pueden evitar son cuestiones que suceden cuando uno menos se lo espera pero eso no nos frena nosotros vamos a seguir yendo a los poblados a escuchar a la gente y a tratar de resolver las problemáticas que nos planteen nosotras nosotras a la gente Gracias por ver el video.